¿Qué es la Comisión Bancaria? En este contexto, los morenistas en la Cámara Alta refirieron que el propósito de impulsar esta iniciativa permitirá respaldar la economía de las hilos mexicanos, además de que es una oportunidad para lograr menores costos a los usuarios de la banca. Con este paso se lograrán menores costos a los usuarios de la banca, sin que las instituciones financieras entren en riesgo, proponiendo que se revise el cobre de comisiones e incluso que se eliminen aquellas que sean excesivas. Asimismo, los senadores de Morena destacaron que con estas acciones México se podrá posicionar en las mismas condiciones en que actúan las instituciones financieras en el resto del mundo. El objetivo es consolidar la participación del sistema financiero en nuestro país para alcanzar los estándares de regulación financiera internacional. Fue el pasado 8 de noviembre cuando Ricardo Monreal presentó ante el Pleno del Senado de la República esta propuesta que desató polémica en el sector privado, el cual demandó que hubiera mayor análisis a la misma, y con mejores filtros para procurar la estabilidad del país. Sin embargo, Morena salió en defensa de la iniciativa de Monreal aseverando que BBVA Bancomer en España obtiene el 19% de sus ingresos totales de las comisiones, mientras que en México ese porcentaje alcanza el 36%. Sobre el caso de Santander, la bancada refirió que los porcentajes son del 20% en su país de origen contra el ingreso mexicano que es del 39%. Por lo anterior, los morenistas demandaron que las instituciones financieras en el país deben actuar con rectitud, y crecer de acuerdo con los estándares de competitividad bancarios y financieros internacionales. Las instituciones deben esforzarse en aumentar su clientela y productos mediante las estrategias financieras que puedan ser atractivas para sus clientes, no con base en comisiones desmedidas a los usuarios de la banca. Con información de Reforma Foto, Archivo LNN, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!